Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, Mar del Plata, estamos llegando con las constelaciones familiares. Muy bien, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a estar hablando sobre las nuevas constelaciones familiares. Mucho para compartir con ustedes, vayan tomando nota. Vamos a estar con la doctora Cádar y con Paulita. Ahí, Lauri, siempre asistiendo, nuestra coach sistémica y futura consteladora familiar también. Ahí está Andreita, Andrea ya está contactada. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a estar llegando a Mar del Plata en 15 días. Hola, Marce. Hola, Moni. Hola, Vic. Hola a todos. Y vamos a estar también yendo a Rosario, que hay gente que ya nos está preguntando, pero solo lo que le pedimos es que reserves la fecha, que estamos organizando todo. Todavía no sabemos dónde va a ser el evento en Rosario porque, bueno, todavía falta un mes, ¿no? Así que, bueno, reservá la fecha julio en Rosario. No la tengo todavía ahí. Si querés te la voy diciendo, así la vas anotando. Pero sí, ya inscribite para Mar del Plata. Bueno, atención que vamos a estar el 10 de junio, este trío que se las trae, estas tres consteladoras. Y tenemos muchas más novedades, pero vamos, primamos poco a poco. Vamos primero poniendo, dándole las fechas que ya tenemos, ya tenemos aseguradas. Bueno, me imagino, me imagino que ya están todas. Bueno, voy a fijar el comentario, sí, porque después Laura va a estar a cuatro manos, como estuvo hoy en el vivo de la mañana. Bueno, bienvenidos a todos en este extra large que hubo de feriado. Y, bueno, voy llamando a mis co-equipers. Doctora, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Con esa vocecita, ¿qué tal, Pauli? ¿Qué tal, Andrew? ¿Cómo estás? Bien, hermosas. Bien, bien. Muy contenta de estar acá con ustedes. Todos los viajes que nos esperan. Marvel, Rosario, bueno, ahí están todas las fechas. Sí, ahí seguimos. Sí, hay muchas más, pero vamos de a poco, vamos de a poco. Vamos, 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 vamos. Cuidado con las curvas, ¿no es cierto, Paul? Exactamente. Que vamos por las curvas, en el auto. En el auto. Ah, porque por un sueño que tuvieron que no me lo terminó de contar, Paulita. Bueno, bueno, pero está, pero el viaje sigue, es decir, acá estamos, en una libertad plena, nada más. Ah, fantástico, fantástico. Hay que estar atentos al volante. Muy bien, muy bien, buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos, finalmente vamos a llegar a Mar del Plata. Yo quiero decirles que es un punto en el mapa que han decidido Andrea, Cadar y Paula. Yo estaba como, bueno, sí, no sé, pero este punto lo han elegido ellas dos. Así que estamos llegando a Mar del Plata un poquito antes, porque vamos a estar presentando vínculos que todavía no sabemos, hoy estuve hablando recién con la editorial, y bueno, están cerrando esta semana lo que va a ser la presentación de vínculos, así que estate atento, que vamos a estar posteando esta semana todo lo que va a ser Mar del Plata. Y finalmente vamos a estar ahí, así que Miramar, Pina Mar, Villa Gesell, todo lo que está cerca de Mar del Plata, háganse unos, Tandil, también, Malcarce, ¿no? Que se hagan unos kilómetros y vengan a tomar este taller de constelaciones familiares, que bueno, ahora les vamos a contar un poquito todo lo que estamos haciendo juntas. Ya lo fuimos mostrando, ¿no? En Córdoba fue maravilloso, estuvimos en una jornada increíble, increíble. Bueno, chicas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Con estas nuevas constelaciones que se están abriendo así de una manera maravillosa, increíble. Y que ya, viste, no hablamos más de tema, ¿no? Sino de lo que el campo muestra, y eso es lo que vamos integrando. La verdad es que estamos muy expectantes y también como muy sumergidas en este proceso de ya empezar a trabajar desde otro lugar con las frecuencias, ¿no? A ver, esperemos, vamos despacito, André, así, yo les voy haciendo preguntas y ustedes van a contestar. Estoy un poco más rápido. Que a mí me encanta, ¿no? Bueno, sí, un poquito rápido. Bueno, ahí ya marcaste una diferencia entre las viejas constelaciones, las nuevas, y esto que estamos oyendo nosotras que le pusimos el nombre, en vez de movimientos del espíritu, movimientos divinos. Correcto. Es decir, uno generalmente va a constelar con un tema. Sí. Por ejemplo, qué sé yo, estoy deprimida, puede ser un tema, ¿sí? ¿Qué otro tema puede ser? Bueno, puede ser de que necesites encontrar pareja, nada, como, digamos, resolver algún tema con un hijo, ¿no? Lo que te está pasando actualmente con tu trabajo, ¿no? Con la abundancia. Y cuando realmente dejamos que el campo sea el que hable, eso que tenía yo planteado aquí en mi cabeza, comienza a resolverse a niveles mucho más profundos. Entonces va enlazándose con eso que inicialmente quería tratar, pero que por ahí yo lo estaba achicando o circunscribiendo a un lugar, a un sitio, lo estaba como reteniendo ahí. Y al ampliar esa visión estoy permitiendo de que diferentes dimensiones también se coloquen en juego, salgan a la luz, y realmente en ese efecto de integración esté integrando de una forma multidimensional. Claro. Claro, lo que Andrea nos está diciendo es que no solamente, digamos, entramos en un campo familiar sistémico. Exacto. Sino que nuestra posición hoy frente a las constelaciones es ir a un campo mayor. Exacto. Un campo mayor que es, ¿no? Más grande, más amoroso también. Correcto. Tiene otras fuerzas, muchas fuerzas, que antes, digamos, llegábamos como a un nivel, podríamos decir un nivel biológico, ¿o no? Correcto. No, lo estás explicando brillante, Gaby. Cómo lo bajás, me encanta. Uno está con una mente más así, tronco, viste, en lo científico y cuántico. Pero es hermoso cómo lo estás bajando. Y sí, y sí, te da la posibilidad de como de trasladar también la biología esta de 3D, y empezar, a vos te tocó, digamos, en el trabajo que estuvimos, que de pronto entraste al campo de información cuando estuvimos ahí en Córdoba, y representaste algo muy valioso, que es ser una frecuencia, ¿no? Sí, que eso no me había pasado nunca. Mirá vos, y la consultante que estaba haciendo, viendo a ver qué era lo que el campo le devolvía, también sintió, resonó en lo mismo, no lo dudó. Ella estaba resonando al unísono con eso, en ese registro. Entonces, realmente, es la posibilidad, a veces temas tan complejos, donde hay tantas intrincaciones, enfermedades autoinmunes, una ancestralidad con implicancias muy complejas, como cuando realmente estás en un movimiento mayor, esto que traías del movimiento mayor, hace que realmente vos puedas crear un campo de conciencia diferente. Y la persona, como le decíamos todos, ¿no? Había entrado de una manera al encuentro que habíamos tenido, y se fue, hablaban del patito y del cisne, ¿no? Entonces, lo veíamos en su rostro, en su color de la piel, en su textura, en todo, ¿no? Cómo esto también te permite confirmar que hay algo más grande también dentro de cada uno de nosotros que puede dar ese salto. Que no es exclusivo de un maestro o de un gurú, vos también, ¿no? Claro. Hubo algo interesante, hay como varias cosas, ¿no? Que me surgen. Hubo la respuesta de la gente después del taller, fue impresionante, porque hay gente que no entendió nada, mirá vos, ¿no? Y dijo, pero me cambió todo, ¿no? O sea, esto sí me parece que es importante que las dos puedan explicar que esto, ¿no? Que las dimensiones a las que estamos arribando ahora, ahora, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Porque ahora se puede, antes, no estaba habilitado, ¿no? El campo, como está habilitado hoy. O sea, eso también habla de la evolución que están teniendo las constelaciones, porque hay una evolución que está teniendo el planeta, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, esto es lo que permite y es interesante y ha sido como muy desafiante para nosotras entrar en esa dinámica mayor, porque eso realmente es tirarte, ¿no? A un movimiento que te mueve algo muy grande, ¿no? No pasa por lo que aprendí solamente, ¿no? Exacto. Yo también lo que siento con esto que están diciendo, que esta modalidad de trabajar, esta manera en la cual de verdad nos sumergimos nosotras desde los movimientos divinos, lo que permite es que cuando la persona está en la constelación llega, que siempre está el tema, ¿no? ¿Cuál es mi tema, no? Y ese tema uno ya como que sabe que va a ir a constelar y viene de la casa, bueno, la pareja, en dificultad con el trabajo. Entonces, se sienta y dice, ¿cuál es tu tema? Mi tema es esto, ¿no? Sin permitirse abrirse a lo que realmente está disponible para esa persona y para la evolución de esa persona y su sistema. Entonces, a los niveles en los cuales nosotras estamos trabajando, lo que se permite es que el campo muestre lo que realmente es importante para el consultante que está ahí. Y esto nos pasó en Córdoba, trayendo otro ejemplo, cuando se sienta una mujer y el campo empieza a hablar y se da una representación de su madre y una muerte de su madre y una operación, una pérdida y se desarrolla y ella logra reconciliar, ¿no? Con la manera, porque la madre había muerto por una mala praxis, ella logra reconciliar, se da ese movimiento que fue tan profundo para todos y cuando ella termina, que fue emocionante, ella se acerca y dice, esto pasó hace ocho años, yo pensé que lo tenía resuelto, yo venía por mí, porque me sacaron un riñón y creí que era eso. Sí, en realidad, ella va a Córdoba, ¿sí? Porque como yo compartí la situación que tuve con mi riñón, ella se acerca a mí y me dice lo que le pasó con su riñón, ¿no? Entonces yo la miré y le dije, ¿y es el riñón lo que te trajo acá? Y me dijo, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, nada, ahí, digamos, queremos decirles que la primera dinámica para nosotros es primero hacemos un centrado, o sea, un trabajo de centración para todos, ¿no? Del campo y de todos los que están ahí presentes. Después hacemos ejercicios, varios o dos, dependiendo de lo que vaya diciendo el campo, que esto también es una tarea nuestra de estar abiertas a lo que el campo nos va a ir mostrando, porque de alguna manera cuando uno ya pone fecha, cuando uno ya pone la banderita en el lugar, nosotras de alguna manera ya está iniciándose lo que va a ser ese taller en Mar del Plata el 10 de junio. Correcto. Y, bueno, y lo que es también interesante trabajando juntas es que vamos leyendo todo lo que va trayendo el campo de ahí en más, de ahí en más, ¿no? Sí. Entonces ya sabemos que si hay alguna dificultad hay que trabajar en ese campo de la dificultad, o, bueno, lo que vaya a salir para Mar del Plata el 10 de junio. Y después, una vez que se hacen los ejercicios sistémicos, que es donde reconfigura absolutamente esa figura que uno trae, ¿no? Reconfigura esto que decían, el problema de la pareja, la enfermedad que pueda estar cursando. Y, bueno, después, cuando nos sentamos ya a trabajar, lo que se podría decir individualmente, pasa a ser una tarea de todos. Es increíble lo que pasa en ese momento donde, bueno, se van sentando a propia voluntad la persona en la silla, supuestamente, ¿no?, del que tiene la fuerza para constelar. Y ahí, bueno, empiezan a pasar como mucho, ¿no?, muchas cosas. Sí, sí, Gaby, esto que traías, ¿no?, al inicio de todo este despliegue, que es, aunque no lo entiendas, en realidad hay algo de nosotros internamente que lo sabe. El cuerpo es el primero que percibe todo lo que está sucediendo. Luego el campo emocional va procesando lo que ocurre ahí, y finalmente el intelecto le da una forma, un orden. Pero eso también tiene mucho que ver con el proceso de integración que vaya haciendo cada uno. No es que, justamente, fíjate cómo utilizaron la frase, no entendí nada, pero sucedió de todo y estoy, ¿no? De todo. Exactamente, sucedió de todo. Evidentemente hay un saber ahí. Y, aparte, los movimientos iban quedando claros porque no eran algo que no estaban desdibujados y parecían naturales. No, 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 lo que decía esta gente, digamos, algunas personas, porque hay otras, ¿no?, que decían, en la comprensión normal, ¿no?, lineal, era imposible, era imposible, ¿no?, en la comprensión lineal era imposible. Pero el movimiento había sido tan, tan maravilloso, tan intenso, tan abarcativo, ¿no?, ya no sé ni qué palabra ponerle, porque la verdad es que es una sorpresa enorme con lo que nos vamos a encontrar. Correcto. Y lo digo porque, digamos, cuando esta mujer se sienta, que yo ya sabía, ¿no?, lo del riñón, lo que se va a mostrar en el campo no fue su riñón. No. Aunque estaba en relación con el riñón. No, desde ya, porque tiene que ver con todo esto que pasaba, miedos madre, y toda mi, nada, la necesidad de marcar una despedida que había sido interrumpida, ¿no?, que no había podido concluirse. Entonces, en definitiva, en definitiva, acceder a este campo mayor permite realmente habilitar también una información mayor. Y esto es lo que permite finalmente la integración. Porque si no, bueno, va sucediendo esto, que vamos constelando todo el tiempo un montón de temas, va pasando el tiempo. No decimos que no, todos estamos en una labor importante de integración, y estamos, a medida que tengamos vida, lo seguiremos haciendo, ¿no?, estos procesos de integración. Pero sí es cierto que acceder a estos campos de mayor amplitud permiten también abarcar esos espacios, ¿no?, esos lugares, esos recovecos que con algo muy circunscrito no se llega. Entonces, esto es lo interesante. Y como dijiste también, tiene que ver esto, hay una preparación inicial. Porque todo el grupo lo sintió amable, ¿no?, esto de ingresar a trabajar desde esta esfera. Porque ya habían logrado integrar algo propio todos. Por eso realmente siempre decimos en nuestros talleres que todos constelan, ¿no? Porque al proponerse estas dinámicas sistémicas, se produce un nivel de integración inmediato, inicial, que luego propicia lo que viene, lo siguiente. Exacto. Las dinámicas de trabajar en pequeños grupos, en grupos de cuatro o grupos de tres, permite que cada uno también tenga la experiencia de ser representado, de representar, mientras nosotras vamos asistiendo a los grupos para colaborar en el desarrollo de esa constelación. O sea que todos tienen una experiencia. Acá nadie sale como entró. Esto es lo que podemos garantizarlo. Esto es lo que nos dicen todas las personas que de alguna manera concurren a nuestros talleres. Porque, bueno, siempre estamos creando algo. Y, digamos, más allá de tener un plan, no tenemos un objetivo, sino el que va emanando del campo, ¿no? Cuando hablamos del campo, hablamos de lo que sucede, de lo que leemos. Hay veces que se puede llegar a cambiar un ejercicio porque en la mañana sucedió un evento. Y entonces lo tomamos porque nosotros trabajamos desde lo colectivo a lo individual, personal, y de lo personal a lo colectivo. Esto es algo que está pasando mucho en nuestros talleres, que me gustaría que lo dijeran. ¿Cómo en realidad, en cada constelación, finalmente, todos participan? Todos están en una comunión con eso que está sucediendo en el campo, no en el escenario, para ponerlo de alguna manera. ¿Qué es eso que pasa? No, no, es así. Es así, bueno, obviamente que para las personas hemos tenido mucha gente iniciante, que no conocía de las constelaciones, y que han venido por primera vez a nuestros talleres. Y realmente, al entregarse a este movimiento de integración que trae, por ende, sanación, lo van comprendiendo en la medida que lo transitan. Entonces, bibliografía, digamos, para leer hay un montón, pueden indagar en la web, hay un montón de material, digamos, como para acceder y poder informarse. Pero acá lo más importante es la experimentación fenomenológica. Claro. Porque esa pasa por el cuerpo, y realmente las constelaciones expresan un fenómeno, digamos, representado espacialmente, que en realidad también nos toma biológicamente en el proceso. Entonces, es importante que, bueno, uno comprenda, digamos, de qué se trata el abordaje cuando estamos diciendo, bueno, hay algo sistémico que se integra, que no es solo lo familiar, que era lo que decía Paula también, que tiene que ver con lo colectivo. Todos estamos atravesados no solamente por nuestros traumas individuales de vida, sino también por traumas transgeneracionales y traumas colectivos de nuestro sistema, acorde a los países, religiones, o, digamos, épocas en que se hayan producido determinados eventos. Entonces, realmente, toda esa información está en nosotros. Por eso, cuando uno trabaja un tema, no podemos circunscribirlo a ese puntito. Porque estamos atravesados por todas esas aristas que también nos hicieron llegar hasta acá como unidad de vida. Entonces, bueno, el trabajo realmente, desde esta perspectiva multidimensional, desde este movimiento divino al que estamos concluyendo, que fueron los últimos años de Bert Hellinger, que él habló de esto y lo trajo, y desde ahí estamos haciendo la síntesis de nuestras experiencias. Bueno, es parte de lo que nos toca hoy, es parte del nuevo tiempo, ¿no? Y de cómo este colectivo también está accediendo a un nivel de conciencia nuevo. Claro, nuevo. Eso también es interesante, ¿no? Poder comprender que el suceso que estás viviendo, o esa complicación, o ese dolor que estás viviendo, tiene una dinámica enorme. Sí. Esto es lo que queremos ir explicando, ¿no? Pero podemos quedarnos atrapados emocionalmente, y bien como decías, ¿no, Andrea? Reflejando el trauma de la infancia, o el trauma de un abuelo, ¿no? Claro. Me puedo quedar ahí, atrapado en eso, o aprovecho, ¿no? La fuerza como centrifugadora que tiene ese dolor para no solamente una sanación, que no tiene que ver con una sanación lo que yo quiero. Exacto. Eso también es interesante que hablemos de eso, ¿no? Exacto, porque lo que quiero por ahí no coincide con lo que necesito, ¿no? Entonces estos son momentos para abrirse a eso. Y realmente, bueno, todos estamos atravesados por trauma, no creo que haya nadie que pueda decir estoy exento de, ¿no? Así que, y esto que ponían ahí en comentarios también, es muy difícil identificar con precisión qué es, pero cuando se trabaja de este modo multidimensional, ahí surge y lo podemos realmente integrar, ¿no? Cómo los diferentes planos se presentan y tienen la posibilidad de ser reconocidos, vistos, integrados y abrazados, ¿no? Claro. Claro, porque hay veces que uno tiene cierto apego, como hablábamos los otros días, tiene como un apego a ese suceso, a eso que le pasó, entra en un círculo donde finalmente termina siendo fiel a ese suceso, ¿no? Claro, claro, total. Entonces las constelaciones y esta modalidad de trabajar lo que nos permiten es reconocer lo que pasó, poner otra mirada, ¿no? Digamos, poner la compasión y poner el amor al suceso así como fue, tomar una perspectiva y ampliar la visión de eso, ¿no? O sea, romper con ese apego. Claro, claro que sí, claro que sí. Más que nada, esa identificación emocional cíclica, como traían recién ustedes, en la que quedás atrapado en ese look. Entonces, de esto se trata, de poder realmente, ahí es donde podés dar ese salto, porque salís de la repetición cíclica. Claro, esto queda clarísimo. Pero bueno, digamos, a veces uno habla del desapego, de soltar, pero son palabras, ¿no? En la medida que realmente seguimos metiendo la cabeza. Claro, no se puede soltar con la cabeza, ¿no? Claro. Ayer en el seminario Vínculos que terminamos, que justo estábamos trabajando en los órdenes del amor y las fuerzas del amor. Yo puedo parafrasear, ¿no? Puedo decir, bueno, tomo todo como es, pero si yo en ese instante estoy rechazando algo o alguien, ya no puedo, ya no. Esa exclusión lógica, ya inhabilita el movimiento. Pero bueno, también si sos consciente de eso, ¿no? De esa exclusión, estás dando un primer paso. También no es que todo tiene que ser perfecto desde esa perspectiva. Vos también podés encontrarte con tu propia restricción, tu propia alimentación, y iluminás si podés hacer algo con todo eso, ¿no? Desde ya. Desde ya. Bueno, gente, estamos acá con Andrea Kada y Paula Basler, porque vamos a ir a dar un taller de Constelaciones Familiares el 10 de junio en Mar del Plata, y Rosario, que hay mucha gente de Rosario, vamos a estar ahí el 7 y 8 de julio. Así que lo que tenés que hacer no es anotarte ahora, porque todavía no lo lanzamos a Rosario, que están muy, están muy ansiosas de que lleguemos. Entonces lo que tienen que hacer es reservar la fecha, reservar la fecha en tu agenda, y cuando lo lancemos, que vamos a hacer un vivo, como estamos haciendo hoy, lo que haces es simplemente es anotarte. Y bueno, nada, yo sé que Rosario va a estar súper potente, porque nos vienen pidiendo Rosario hace un montón. Sí, sí. Así como el norte, así como, bueno, pero bueno, ya vamos llegando a cada lugar, ¿sí? Es muy importante, hay mucha gente que me ha escrito a mí, no sé, a ustedes chicas, pero que quieren armar grupos, entonces le digo, aprovechen, viajen en grupo, tómense un fin de semana y vengan a constelar. Y puedo asegurarte que como la constelación es un viaje, cuando vuelvas a casa va a ser interesante tu volver, porque no vas a volver igual. Claro, 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 claro. Sí, es un viaje realmente para ser como el fin de semana, porque bueno, como el viernes va a estar la presentación del libro, que ya ahí nos vemos, estamos, que realmente es como muy emocionante la presentación. Y al otro día el taller, es como que pasamos mucho tiempo juntos, digamos, y se van dando otras experiencias también, porque en realidad cuando yo inicio esto, ya las circunstancias, el campo, comienza a hablarme, entonces ya empieza el taller cuando yo me subo al auto o al avión o al tren o como vaya Mar del Plata, aparte de ser una ciudad muy bella, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo vamos a hacer en un lugar muy lindo también, mirando al mar, así que si bien, digamos, acá en Buenos Aires hemos estado trabajando, mirando al río, cómo llegaban, evocando la llegada de los barcos, de nuestros ancestros, en Mar del Plata vamos a estar viendo el alta mar, ¿no? El alta mar. El alta mar, así que realmente va a ser un lugar precioso donde vamos a estar, y eso también hace al movimiento y a este campo de información que nos convoca. Perfecto. André, me encantaría que, viste, ahí salió una pregunta muy interesante, que está, viste, esto de las constelaciones familiares se está trayendo toda una, como ha pasado siempre, ¿no? Como ha pasado entre Freud y Jung, ¿no? Sí. Cuando, bueno, estaban trabajando juntos, estaban haciendo toda la investigación académica, y bueno, y a Jung le empiezan a pasar un montón de cosas y se separa de Freud y, bueno, y genera toda una nueva psicología, ¿no? Sí. Entonces, es interesante lo que está pasando ya hace tiempo, porque cuando yo empecé, digamos, con toda mi tarea de autoconocimiento, fue cuando Bert Hellinger, que fue en el 97, él empezó a dar, ¿no?, ya públicamente el método, ¿no? Sí. Entonces, yo, sería interesante que nos pudieras ir diciendo todo lo que fue pasando con las constelaciones y todo el aval científico que está teniendo, porque yo siento que hay gente que no sabe sobre esto. Claro, bueno, primero hay que decir, porque estuve leyendo los comentarios también, que esto no está planteado como una psicoterapia, ¿eh? No es un proceso en el que, digamos, no es una intervención psicoterapéutica, sino, en realidad, son indagaciones que vamos haciendo, sistémicas que van por proceso. Entonces, el proceso uno va sintiendo cuando tiene que, digamos, encontrarse en hacer ese movimiento. No reemplaza ningún proceso psicoterapéutico, es decir, esto más que nada acompaña, digamos, estos procesos de integración. Voy repitiendo la misma palabra, porque es la única que realmente encuentro afín. Entonces, esto, para entender de que hay un campo de la conciencia que va más allá de mi psicología. Inicialmente, cuando Berti inicia toda esta indagación fenomenológica, él va a un campo de conciencia donde trabaja con la polaridad del bien y del mal, de los malos y de los buenos. Los buenos son los que pertenecen, los malos no. Y empieza a ver, digamos, estos órdenes sistémicos a partir de ese nivel de conciencia. Eso dura un tiempo, porque se daba cuenta que en la medida que veía estas dinámicas sistémicas desde esa perspectiva, algo quedaba en la herida y no terminaba de sanarse. Entonces, se volvía a repetir. Una y otra vez, la persona volvía a consultar por lo mismo y no... Claro. Lo que estás contando, Andrea, es muy paralelo a estos médicos alemanes, que son los escritores de la enfermedad como camino, que ellos decían que ellos curaban a las personas, pero que las personas volvían con la misma enfermedad. Claro. Entonces, sabemos perfectamente que nadie cura a nadie, sino de que nuestra fuerza sanadora está en nosotros y en ese campo de información y que en la medida que lo vamos reconociendo desde una perspectiva mayor, ese proceso sanador se da. Entonces, ahí surgen los movimientos del alma, los movimientos del espíritu, donde ya comienza a hablar de esto, que si no nos paramos en un lugar donde vemos a todo esto por igual, ya sea lo lindo, lo feo, lo fácil y lo difícil, no lo vemos desde esa perspectiva reconciliadora de un espíritu que no lo juzga, que no excluye, entonces a partir de ahí puede darse otro movimiento. Claro. Pero bueno, el punto es que desde esa perspectiva espiritual, desde el movimiento del espíritu, hay una perspectiva mayor, que yo puedo crear una realidad nueva con mi mirada, con mi buena mirada, ¿no? Mirar con buenos ojos. Entonces, ahí el compromiso para cada uno de nosotros es mayor, ya no podemos hacernos los ingenuos de que nuestra mirada, nuestro pensamiento, en cómo estamos observando emocionalmente algo, está también marcando un camino, ¿no? Y ahí tenemos que, bueno, responsabilizarnos de la parte que nos toca. Así que, bueno. Lo que estás diciendo, Andrea, es como esto de, es hora de que seamos responsables y conscientes de que, digamos, hay un alma dentro de la biología, ¿no? Que, digamos, que hay espíritu, hay algo sagrado, llámalo como quieras, ¿no? Yo le estoy tratando de poner poesía. Y que parece que en estos tiempos, ¿no?, en los que está cursando la humanidad, el alma le está diciendo, bueno, ya es hora de que tomes lo que sos, que es el ser, ¿no? Sí. Este, hay como una, hay como una grieta entre el tener y el ser, ¿no? El ego que, ¿no? Esto que hablaban todas de la identificación, ¿no? Identificándome con un tener, ¿no? Un tener trabajo, tener hijos, tener amigos, ¿no? A ser. El ser no tiene nada, ¿no? Exacto. Pero va cumpliendo diferentes roles en esta experiencia humana de ser madre, de ser pareja, de ser mujer, de ser hombre, ¿no? De ser humano en la experiencia de vida. Y ahí es donde esto cobra una dimensión realmente mayor y colabora con ese colectivo, como traías Paula, que es, bueno, empezar a sumar lo que viene para adelante. Porque en definitiva, desde esta perspectiva de movimientos divinos, nosotros estamos mirando lo que viene a futuro, ¿eh? Claro. Ya no es solamente trabajar con la ancestralogía de nuestros movimientos, de lo que traemos de atrás, sino es qué sembramos para adelante, qué dejamos para adelante, qué construimos, ¿no? En esta parada nueva que nos toca, como colectivo de la humanidad, cómo es ser humano hoy. Claro. Esa es, creo que, esa es la gran, el gran desafío y la gran evolución que nos va a traer, que ya apareció en polaridad, la inteligencia artificial, ¿no? Por sí. ¿No? Exacto. La inteligencia artificial para mí va a ser una explosión evolutiva en el humano, pero no para convertirte el humano en un robot, sino para entrar en ese proceso, en esa pulsión creativa, ¿no? No, reivindicar la conciencia, ¿eh? Porque la inteligencia artificial es inteligencia. Entonces, vos tenés inteligencia artificial e inteligencia humana. Claro. Pero detrás de todo esto hay conciencia, y la inteligencia artificial no la tiene. No la tiene. El punto es, yo la reconozco en mí, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de ese reconocimiento de la conciencia humana, cambia la variable. Integra las dos. Así es, así es. Son tiempos muy desafiantes, ¿no? Porque, bueno, cuando aparece esta inteligencia artificial, uno dice, Dios mío, ¿qué va a pasar? Pero, bueno, nosotros vamos aprendiendo a ver lo que va a reflejar esto, ¿no? O sea, la otra polaridad. Porque nosotros lo que hacemos es quedarnos atrapados en un aspecto, ¿no? En vez de mirarlo todo, ¿no? Mirarlo todo y, bueno, yo soy, este... Tengo como este desafío de, como humanidad, entrar en esa pulsión creativa, ¿no? En esa pulsión de evolución que vamos a tener y que ya está sucediendo. No, desde ya, desde ya. Y yo entiendo de que, digamos, puede inquietar, ¿no? Puede inquietar muchísimo la aparición de todo esto. Pero, bueno, hay que rescatar nuestro nivel de conciencia. Hay algo que, dentro de estos avances, va a permitir también poder explorar otros mundos, ¿no? Salir en otro proceso de evolución como humanos a otros lugares. Entonces, es importante también que estemos realmente no en nuestra línea evolutiva más baja, ¿no? De conciencia, sino que estemos realmente en un salto mucho mejor. Mucho mejor. Sí, creo que a lo que realmente aplicamos es a esto que están hablando, ¿no? A ampliar la conciencia, que todo es una cuestión de conciencia, no más. Esto en realidad es nuestra finalidad como seres humanos. Y creo que esto es lo que nosotras también es lo que... Es la semilla de nuestros talleres. Que la persona que llega, que se acerca, por eso digo que entra de una manera y sale de otra. Porque siempre atraviesa ese umbral de algo que no había visto, que no percibía, que no estaba. Eso es ampliar la conciencia. Cuando uno deja de mirar por el mismo surco donde venía, ahí va, y va, y va, y va, y se da cuenta que hay otro camino, que hay otro andar, ¿no? Digamos, para hacerlo como en un nivel muy básico, que está muy elevada hacia el día de hoy. No, no sé qué... Bueno, es que vengo de caballos también, de ver todo eso ahí. No, me imagino lo que debe estar pasando con los caballos en esta... No, es impresionante, chicas. En esta... ¿Qué puedo decir? ¿Qué podemos decir? En este momento, ¿no? Que están entrando nuevas energías. ¡Guau! Debe ser impresionante. La evolución es para todos. Es para el humano y también es para los animales. También es para el mundo vegetal. O sea, que estamos realmente en tiempos increíbles y maravillosos. Y que tenemos que aprovechar estar encarnados en este tiempo. Porque es un tipo de transformación y transmutación increíble. No siempre se da una evolución tan grande en tan pocos años. Totalmente. Voy a tomar esto de Paula, ¿no? Como venir a nuestros talleres de constelaciones familiares, no es necesario tener un tema para constelar. No es necesario que vengas a constelar, sino a que vivas esta experiencia para conectar con el espíritu, ¿no? Exacto. Para conectar con algo mayor, con fuerzas y con frecuencias. Porque estamos teniendo esa posibilidad hoy, ¿no? Así que, bueno, yo hoy lo recomendaría como una experiencia espiritual. Con una propia experiencia espiritual. Un viaje. Un viaje donde te vas a reconectar con esto que decían, con esas verdades que ya están en vos. Pero que todavía no fueron descubiertas, no fueron puestas, ¿no? En tu piel, en tu dermis, que están escondidas, ¿no? En alguna parte tuya, que están pidiendo salir. Pero que, bueno, que esto sí se manifiesta muchísimo hoy en nuestros talleres. La verdad es que, yo les quiero decir, venimos trabajando con Andrea hace millones de años. Bueno. Pero lo que está pasando en los talleres es algo que yo salgo y digo, ¿qué? Y es una sorpresa enorme. Y la verdad es que me siento como muy agradecida, muy bendecida de poder ser parte del milagro. Pero no es del milagro de la sanación. Del milagro de que se presenten las cosas como se presentan para las personas. Sí, es cierto. Es realmente hermoso, hermoso poder estar ahí y verlo. Y dejarte guiar, dejarte ser parte. En un momento, ¿no? Somos todos uno. No hay ya separación. Sí, totalmente. No hay separación. Y eso es lo que termina uno, digamos, comprendiendo lo más profundo del ser. Pero bueno, es un despertar. Un despertar al cual hay que estar de alguna forma disponible. Y bueno, a eso vamos. Pero realmente se evidencia con mucha alegría también. Y a una escala muy linda la experiencia que estamos llevando adelante. Así que la verdad, muy agradecida de poder compartir estas experiencias. Y bueno, vamos a estar en un lugar bellísimo, frente al mar. Eso va a ser muy bueno también. Bueno. Sí, me encanta. Bueno, en Cava, quiero decirles, en Cava vamos a estar en julio. En julio. Como este mayo y este junio tenemos feriados muy largos, decidimos, ¿no? Dada toda la situación también que estamos teniendo de país, que es muy entretenida. Entonces, por eso dijimos, bueno, en Cava vamos a volver a estar. Nuestra idea era estar en Cava todos los meses. Pero bueno, vamos también teniendo esta flexibilidad de poder ir armando, digamos, nuestros talleres frente a una Argentina que está con muchísimo movimiento, muchísimo movimiento, ¿no? Es un año interesantísimo para Argentina, para ponerle como, ¿no? El condimento. Para decir algo. Para decir algo. Pero bueno, desafiante. Con términos desafiantes, pero volvemos a todo este punto inicial, que es donde está mi conciencia frente a lo que es, ¿no? Sin juicio, sin crítica, y observando lo que se presenta. Así que bueno, el próximo 10 de junio, Mar del Plata, vamos a estar presentando tu libro, Gaby, antes. Así que el viernes seguramente, en algún sitio, el sábado 10. Sí, vamos a estar en un shopping. Todavía no me dijeron cuál. Ah, ok. En una de las librerías Jenny, en un shopping. Así que bueno, vamos a estar ahí. Y después, bueno, y al día siguiente vamos a estar haciendo el taller. Así que bueno, va a estar este. Por eso les decimos, ¿no? No vamos a estar en Cava, pero la gente de Cava se puede subir al auto y ir a un grupo de personas. Y tomarte ese fin de semana. Mar del Plata es acá nomás. Y bueno, y también invitarlos a todos los que están alrededor de Mar del Plata para que lleguen. Porque bueno, no es que vamos a volver a Mar del Plata este año. No, no, ya está. No, este, aprovechen esta fecha. Y bueno, igual ya estamos organizando en otros lugares que ya les vamos a ir diciendo de a poco. Por eso, tenganos paciencia. Pero bueno, nuestra idea es poder recorrer la Argentina con estos talleres maravillosos que están sucediendo hoy. Así es. Así es. Bueno, chicas, qué lindo verlos. Bueno. Qué lindo. Igualmente. Igualmente. Bueno, me quedé con el cuento del sueño, pero en algún momento ya te lo contamos. Bueno, gente, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a todos. Siempre es un placer encontrarnos acá. Y bueno, Andrea, que descanses, que venís de Manar. Algún día tenemos que, nos tenés que contar sobre esto que estás haciendo con María Isabel, que es enorme. La verdad que con caballos es una experiencia única, única, que te va a acompañar toda la vida. Y también es algo muy importante, para la evolución del humano, la Tierra se preparó mucho para esto. Claro. Y la Tierra, los animales, o sea, todo lo que nos rodea, nos está acompañando un montón para esto que estamos viviendo. Totalmente. Así que bueno, anda a tener esta experiencia con caballos, te lo recomendamos porque es impresionante. Es impresionante. Así que bueno, además guiadas por dos grandes, porque ahí están Andrea y María Isabel, que bueno, tienen una lectura y una forma de acompañar. Porque bueno, es fuerte estar frente a un caballo, ¿no? Muy fuerte. Entonces bueno, las tenés a ellas que van a estar ahí acompañándote hasta que bueno, hasta que te encuentres rodeada de estos majestuosos seres que te están, no sé, te están representando todo ahí. Sí, ellos sí, que lo traen y no, digamos, no miden nada, miden realmente lo que hay en tu esfera, en tu campo de información emocional y fragmentado. Lo miden, lo ven y no hay intelecto que intervenga. Es maravilloso. Bueno, gracias chicas, nos vemos en Mar de Plata, gente. Nos vemos en Mar de Plata, 9 y 10 de junio. 9 presentación de libro y 10 taller presencial. Los esperamos a todos, ¿sí? Los esperamos, que estén muy bien. Besos. Besos. Chau, 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 chau.